Es obvio que Europa, y ya lo dejamos para una próxima intervención, Europa cada vez que puede le mete el dedo en el ojo a España. Eso no quiere decir que nos tengamos que volver necesariamente euroscépticos y que alimentemos las fobias contra Europa y los... No, yo creo que al revés. Pero sí que exijamos el debido respeto que nos deberían tener los socios comunitarios igual que nosotros les tenemos a ellos. Que exijamos el debido respeto y que, sobre todo, que cambiemos y que modifiquemos las instituciones de Europa. Pero yo sigo pensando que tenemos que ser más que nunca, dado cómo está el mundo, eurofilos. Es decir, creer de verdad que en Europa se puede encontrar una solución. No con esta Unión Europea que habrá que modificar, sí. Pero de eso a lanzarnos o a subir al monte, como estoy oyendo, hay mucha distancia. Borja, creo que solucionas los problemas de sonido que nos decías.